muy buenas chicos yo soy WMLRD y bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a probar este fantástico título y lo único que le pido es mucha paciencia porque primera vez y bueno es que lo que le de aquí nueva partida no, esto no tiene subtítulos vídeo no audio si aquí está aquí está subtítulos ahora sí nueva partida aquí se dame un cuento, dame una experiencia equilibrada, dame un desafío, dame el God of War vamos a cogerla equilibrada, no soy nuevo en esta zona bueno está como que ya volvió aquel siempre está quillado, o tiene la cara de quillado oprime R1 ok upa seguimos alé alé caballo alé caballo está algo viejito ya, opa niño niño sube al bote niño sube al bote si no quiere que arranque una matadeza y te mantille como si tú fuera un clavo como si tú fuera un clavo como si tú fuera un clavo no, está bien, yo lo hago, está tranquilo no, está bien, yo lo hago, está tranquilo yo soy Rambo Chan era muy desgraciado, agarré el palo niño el día el día por favor dime hijo cambio algo el bosque se percibe diferente ahora todo es diferente no te preocupes por eso si señor hay, hay, hay 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la muchacha! ¡Vamos! Y no sprintan, no saltan... No hace nada, solo caminar. ¡Vamos! Ese fue el último. Ya viene la musiquita triste. ¡Vamos! ¡Vamos! He aquí que veo a mi madre. Ok, la madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que me llaman. 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 Guau, ese hombre da miedo. Está lista. Encuentro tu camino a casa. Eres libre. ¡Ay, la va a quemar! Espero que el audio no esté muy alto y mi voz se pueda escuchar. ¡Muchacha! ¡Aprieta! ¡Lo lamento! ¡Aprieta! ¡Aprieta! Este cuchillo. Era de ella. Ahora es tuyo. Te enseño a casar. ¿Lo que sabía? Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué vamos a casar? ¿Casa su siervo? ¿Por dónde? En la dirección del siervo. ¿Casa su siervo? Muy bien. Ah... Por aquí. ¿Casa su siervo? ¿Casa? Ah... Ok... ¡Uuuh! ¿Padre! ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Espérate, espérate, a ver si controla ese audio, audio de la música, no sé, qué te digo, a cuánto, a un 70, no sé, realmente me da un 70, a ver. Esa es la música. Oh, ya qué bonito. Y no corre, ni hace nada tampoco, carajo. A ver, ¿qué hay por acá atrás? Nada, supongamos que para ahí no hay nada. Y el mapa aquí, y aquí hacia el zoom. Y, ¿qué te digo? Y para... Mmm, hay coleccionables. Ok. Manté, oleí, carajo. Mmm, metas. Le voy a coger un to. Este fue por ahí, pero ¿qué hay por aquí? Creí que casaríamos. Ah, si íbamos a casar, patate quieto, muchachos. Ah, por aquí fue que yo vine. Te sigo, mijo, te sigo, mijo, lindo. No. ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Usa la 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 la, se le 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 le. Para acceder a los ajustes de cámara. No, está bien, boludo. Esa es por aquí, por el... Oh, yo no sé la que encontré ahí. Explore el modo de buscar el recurso valioso. Mmm, dinero, aquí hay tienda, y aquí, ¿qué hay? Niño. Niño. No viste esos. No viste esos. Casi. Pero no es un ciervo. ¿Ves? Las puntas anchas. ¿Una cabra? Tu madre te enseñó bien. Sí. Ay, pero se le queda la huella. Ya cagó la cabra. Y ahora... Tampoco lo quiero, eh... ¿Qué se yo? Opa, ¿y esto? Yo espero que haya tienda aquí, que me está dando dinero. Hice plata. Con este peli 2 de 4. Me manté impresionado para ver el diario. Ok, lo dejo ahí un ratito para que lo lean. Tiene que el videorista ya que él me va dibujando. Hay dos dibujadoras. Uff. No quiero tampoco alargar mucho la situación, porque si no el video se hace largo y sin hacer nada relevante. ¿O por lo menos en el monitorio? Sí, pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Presiona el ciclo para saltar el hueco. Por aquí, niño. ¡Arre! ¡Arre! ¡Huellas de ciervo! ¡Frescas! Por aquí. Con él. Bueno, me deja hablar a ese muchacho. Eso parece un V3. ¡Hm! ¡Predíjase! ¡Aquí! ¡Cálmate, niño! ¡Perdón! Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. Sí, padre. Oye, pues yo quiero correr. Plata. Más cofres. ¡Wuha! Eso son los cofres de Fortnite. ¿Y esto? Yo me tiro ahí. No sé. ¿Me tiro o qué? Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. ¡Vaya! ¿Qué? El triángulo. ¿Qué pasó aquí? ¡Opa! Sí, pero no haga eso. ¡Suelta! Mira, no me da a pasar ahora. No mames, güey. ¡Ahí está! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora sube la guardia! ¡No dispares! No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. ¡Muévete! Yo soy tu padre, muchacho, travieso. Espérate, lo de aquí atrás me intriga, pero pasa para acá al lado. Salta, salta. Salta, animal. No, salta. Y hay una cadena por ahí rara, mira. Yo me iba a lanzar como un picapiedra. No, no estás listo. ¡Atrás! Líder y fuego. Ya tengo que descargar. Espérate, espérate. Y esto no tiene un rol en el de girar. Ok, a la X. Eso es, Rekord. Eso es, eso es. ¡Ay! ¡Ay! Ahora me dice, eh! Dice aquí. ¿Qué es esto? Metas. Rechaza. Aquellos que... 25 veces. Aquellos que he muerto. ¿Y cuánto he muerto? Espera, esto si no... ¡Oh, oh! ¿Qué labio se me corta? ¡Oh! ¡Tragger! Nunca antes se había acercado tanto al bosque. Vamos. Vamos. Vestor actualizado Vestor actualizado Y como yo me oscuro Buscar pide salud para recuperar Ok, voy para acá niño Vete quieto Vete a mi lo... Vete más huella, aquí tiene que haber bailas raras Tu ves Tu ves, siervo, ni que siervo Ehh, es en el puente ahorita Y aquí está la cadena Mmmmm Aquí abajo hay algo Aquí no hay nada, por ahí no se pasa, por aquí no hay nada Digo yo Mmmmmmm ¿Por dónde? Yo no sé, no Yo no sé, no Ayy, ¿y por dónde hiciste un muchacho en gancho ahí? No me gustó, que sólo hay Espérate si no hay Espérate, que no me acostumbres a controles Ah, qué raro... Mira, mira cómeme a mí... Me imagino Y qué tanta vaina que salen aquí ahora ¿Para qué hay una tienda aquí? ¿Almadura? ¿Qué sé yo? ¿Habilidades? ¿What the hell? ¿Habilidades? Espero que empiequen toda esa vaina Ay, Dios Y vamos a buscar el ciervo Papi, papi, papi De seguro hay mucho que ver aquí Me doy cuenta Caraba otro hueco para acá Me gusta ese ataque O esa, qué sé yo, esa vaina ¿Deberíamos estar aquí? No sé, dime... ¡Ay! ¿Soy yo en provecho? Ok Es que chulo Alta uno Ahí no es, muchachos Me acasadita Ey Dame el coche Y esto es... Legendario Reuniste uno de tres De las tres manzanas ¿De qué? De eso mismo Necesario para aumentar la salud ¿Y me sube la salud? La manzana de eso mismo Son la comida preferida De los dioses Encuentra una manzana Que hay en el mundo De cobras selladas con magia O cada tres que consiga Aumentarás tu salud máximo O sea, que ahora nos faltan dos O sea, que ahora nos faltan dos Vamos a romper esos huevos ¡Ay no! 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 Ahora sí, vamos a buscar el cocodrilo Ahí va el cocodrilo Ahí va el cocodrilo ¿Me devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí Deberíamos acercarnos ¿Y cómo yo meto la vaina? Ok Y aquí es esto Aquí nacional Arriba nacional A la derecha Y aquí salto para allá Río, río Fui a casar con madre Un montón de veces Tú nunca me quisiste llevar Ah no Tú eres mal criado Era su deseo Y... Era el momento Y no hubo una forma de que esto Salga más rápido Me huele a loco A Dragon Aquí dice Un momento Que me rasco el ojo El combate La madre saluda enemiga Se muestra por encima De él Recibe daño Cuando Kratos Se lo está apuntando Para llamar ¡Ay! ¡Corre! ¡Me cómelo! Pulsa para lanzar El otro Para apuntar Presiona Y la saca coña Para que se cubra Ok Paso Puls이면 Te Pu a veces hacemos el desafio ese, ataca Casi me dan sin vida, hay mas Oh, que paso caballo A ver si no fue, si no fue, tira, tira Así no es, caramba Algo debería abrir esa puerta Pasa por allá mas muchacho Ay, pues yo creo que coge esta Dice presiono para llamarla de vuelta Ay, se va Yo no puedo arretrar esto Que hice ahora mismo, ni idea Ay No joda Que es eso allá arriba Oh No Es serio No Ni pinche idea Si yo lo hablo ahora Si yo lo hablo ahora Mantén para apuntar, presiona estar Para lanzar hachas Para llamarla Pero si la cogelo y le doy a la jalada, no viene Ya estoy a punta Ok Ok A tu maldita edad Lo congelaste en el lugar Inteligente A tu maldita edad Joder No sabía que tiraba el ancha con Está agarrando algo Y aquí Ay, ya veo No 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 joda la vida Y este es el que de arriba ya Ya es eso muchachos Entonces Que subió por ahí Perfecto Bueno gente Esto fue todo hasta el momento y Me gustó gráficamente Me gustó gráficamente La jugabilidad Tengo que acostumbrarme a ella Porque es algo raro Imagínese Caso nunca se veía desde ese ángulo En tercera persona Y bueno Si te gustó el video dale like Y suscríbete Que ayuda mucho Chau chau Y ya No 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 ¡Gracias!